Buenas noches a todos y a todas aquí presentes. Sí, la verdad que es un dato que está ahí y que muestra pues al final un poco todo el trabajo hecho y la paciencia y la constancia que hemos tenido no solo desde todo el staff técnico, médico, jugadores sino también el club. La verdad que este inicio está siendo muy bueno y nosotros tenemos que enfocarnos a seguir así, seguir así. Esta liga es muy potente, todos los equipos tienen y tenemos altibajos y tenemos que intentar centrarnos en no tenerlos y ser muy constantes para poder competir de esta manera y poder sumar los máximos puntos posibles. Yo insisto que nosotros estamos para entrenar, mejorar y competir cada partido. Insisto con ello porque esta liga se ha demostrado que es así, es así, hasta el último momento no sabes dónde vas a estar, en qué zona vas a estar y bueno, ahora estamos arriba y queremos seguir trabajando para seguir arriba. Ahora bien, para mí el foco no está en una meta clara sino sí en el partido partido. Profe, acá atrás Alex Ramírez de Radiorama Deportes, estamos en vivo para Radiorama. Profe, además del debut de esta noche, que también será, ¿qué nos puede decir que le gustó y si hay algo que no le gustó, pese al triunfo, si no se quedó con ganas de liquidarlo con un gol más? Gracias. Bueno, sí, la verdad que el debut de Paulo nos hace muy felices a todos. Yo siempre digo que tanto yo como mi cuerpo técnico somos los que debutamos o ponemos en la cancha al jugador pero desde aquí vuelvo a felicitar a toda la academia por el trabajo que están haciendo los profes, los diferentes profes en distintas edades y cada vez que debuta un chico hay que acordarse de ellos. O sea que felicidades al club, a Paulo, la verdad que es un chico que viene haciéndolo muy bien, es un jugador muy completo, un volante muy completo, viene entrenando desde hace tiempo con nosotros, ha jugado a algún amistoso, de hecho ha jugado con bastante polivalencia de posición con nosotros en los amistosos que os digo y en los entrenamientos y demuestra ser un jugador que es muy completo, muy concentrado y que creo que nos puede dar pero hay que ir paso a paso y además como ha dicho hoy en el vestuario ha dicho que no se veía debutando con ninguna otra camiseta que no fuera el Atlas porque es el Atlas a muerte, eso ha dicho el chico y la verdad que todavía a uno le alegra más eso, pero bueno felicitarlo a él y a todos los profes en la academia y bueno yo creo que por supuesto que nos hubiese gustado meter algún gol más y creo que hemos hecho juego para ello, de hecho a veces nos hemos arriesgado un poco por demás subiendo mucho los laterales y ellos en algunas contras pues nos han intentado hacer daño pero bueno que considero que la primera parte, el inicio sobre todo ha sido brillante y después obviamente para ellos es duro, para ellos para cualquier equipo quedarse con uno menos pero también es a raíz de la intensidad que hemos puesto los dos equipos contra Pachuca, no es nada fácil jugar de todo a todo, es el actual campeón de Conca Champions que por cierto hay que felicitarles también por ello y la primera parte ha sido muy intensa y a veces en estos partidos pasan esos lances y en la segunda parte bueno claro que me hubiese gustado meter algún gol más pero siempre respetando a rival pero creo que lo hemos generado, lo hemos intentado, hemos tenido paciencia con la pelota pero también profundidad, prueba de ello es que hasta nuestro volante Aldo ha tenido ocasiones también y bueno creo que hemos hecho un partido completo si bien Pachuca siempre aprieta, siempre tiene recambios muy veloces, muy buenos y en la contra sabíamos que también íbamos a sufrir porque no nos queríamos meter atrás entonces bueno ha sido un partido muy intenso y que felicito a los jugadores por la victoria Adelante Manu Villaseñor La segunda quieres Vamos con Manu y ya regresamos Vale, desde la doña que tal Manu Villaseñor, primero felicitarte por el triunfo y también me gustaría preguntarte del equipo que termina el torneo pasado en la última jornada a lo que hoy tiene Atlas con 14 puntos en la jornada número 7, cuál es el principal cambio dentro del campo que hace que hoy Atlas haya cambiado prácticamente con la misma base de jugadores Gracias Sí, yo creo que ha sido la constancia y la continuidad porque prácticamente somos los mismos y bueno creo que nuestra metodología de trabajo era distinta y era algo que sabíamos que los jugadores se tenían que adaptar y creo que al principio también trajo ciertas lesiones musculares porque obviamente estamos en un proceso de intensidades altas de entrenamiento con balón y de cargas altas en lo físico, en la preparación física y al principio sufrimos un poquito pero una cosa que había que tener paciencia y obviamente el tema de las expulsiones también es un punto muy importante creo que el equipo ahora está muy concentrado, antes también pero tal vez ahora más cuidando mucho más los detalles y es algo que hemos venido trabajando y que bueno, a veces hay que pagar un peaje, no solo en el fútbol, en todo el deporte, en cualquier trabajo del inicio y creo que yo el primer campeonato asumí que hubo un cambio fuerte por mi parte y asumí que podía haber ciertas dificultades pero yo creo que esas dificultades ahora nos han hecho más fuertes y los jugadores lo están demostrando entonces bueno, hay que seguir y como el hecho tenemos que seguir y tenemos que ir puliendo las cosas porque en esta liga es muy competitiva y perdona un poco entonces esto ya está caminando la liga pero tenemos que apretar todavía más Profesor, la otra pregunta justamente habla de lo competitivo de la liga ya siete fechas ya muestra cierta regularidad pero se viene una racha de cuatro partidos donde tres son de visitantes y esos tres visitantes son América, Toluca y Chivas ¿Parece la mejor forma de mostrar los alcances de esa serie de partidos? Bueno, es que aquí no hay visita fácil la liga mexicana a mí personalmente me entusiasma por eso porque es que no hay rival fácil no es fácil, o sea, todos los rivales son complicados y de visita todavía más, si cabe porque obviamente cada equipo juega con el orgullo de jugar de local con el apoyo de su afición y se hace por momentos más complejos diría yo nuestro objetivo va a ser mantener la idea de juego igualmente sabemos que son tres equipos que históricamente están denominados como grandes ahora bien, también tienen sus debilidades sus fortalezas que vamos a estudiar y yo no tengo ninguna duda que como equipo nuestros jugadores lo van a dar todo en cada partido y vamos a enfocarnos a ello que es complejo las salidas que son complejas las salidas que tenemos sí, es cierto, pero es que no hay ninguna fácil entonces, eso es lo bonito de esta liga entonces, como estamos en ella a competir a muerte Buenas noches, Juan Manuel Figueroa en medio tiempo, saludante ya les decía Omar, viene el siguiente rival es el América, tienes por ahí me imagino que esa rabanchita de lo que fue la Leeds Cup hace unos meses y también con esto confirmar puede ser así que este Atlas pegándole al América está para pelear la parte de arriba de la tabla incluso la liguilla directamente Bueno, la verdad que si sumamos de nuevo a 3 pues obviamente nos pondremos cada vez más arriba y cuanto más arriba te des pues las expectativas suben pero bueno, nosotros somos conscientes de que estamos en un proceso de progresión pero ese proceso de progresión es la ambición de ir a por cada partido y que la afición se sienta orgullosa del equipo de ir a cada partido Sí, es verdad que en la Leeds Cup creo que hicimos un partido muy bueno contra ellos que estuvimos, por así decirlo cerca de poder ir a la tanda de penales y ahora pues obviamente nosotros queremos hacer el mismo buen partido pero intentando pulir y mejorar ciertas cosas que creemos que hemos analizado y que hemos visto que podemos pulir pero obviamente siempre sabiendo que como rival tenemos un rival que marca mucho las diferencias pero nosotros también podemos marcarlas y bueno, vamos a ir a por ello La Liga todavía queda muchos partidos y hay que tener la mente muy fría pero ambiciosa también ¿Qué tal Beñat? Max Andelón para tu DN Radio Van siete jornadas y ya son con el de Río siete anotadores diferentes para Atlas a lo largo de este torneo no sé si por ahí trabajaste algo al respecto de no depender en exceso de un solo elemento o de tratar de de hacer algo en equipo ¿Qué opinión te merece esto? Que haya en siete jornadas siete diferentes anotadores o jugadores que hayan marcado para Atlas Sí, pues bueno es una muy buena señal respecto al equipo respecto a los jugadores pues sí, la verdad que si le voy más concreto a su pregunta y especifico un poco más pues sí nosotros cuando hacemos las finalizaciones intentamos involucrar a todos trabajamos también partes específicas de finalizaciones remates de cabeza remates cruzados etcétera muy específicos para que cada jugador en la oportunidad que tenga esté esté con con más herramientas por decirlo así o o tenga esa técnica más definida ¿no? En este caso con Ríos pues sí sí se ha insistido un poquito porque en el juego aéreo porque él tiene envergadura tiene mucho coraje es un chico extraordinario en lo competitivo y trabajamos mucho la pelota parada y bueno gracias a Dios pues hemos recogido los frutos súper feliz por Ríos porque es un chico de casa de la cantera y que haya marcado estamos felices y y bueno pero sí es verdad que que nosotros intentamos practicar la finalización con con todos y cada uno de los jugadores porque sabemos que somos un equipo que tenemos que tirar de todos para 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 aumentar la cifra goleada al no tener no sé uno o dos jugadores que de repente se instancian en goles a los demás en este caso se está viendo que que se está dividiendo un poquito más el el marcador por así decirlo de goles o de jugadores que han anotado y esa es un poco nuestra idea y y bueno y todavía quedan los goles de nuestros nueves también ¿no? que van a llegar y que tenemos mucha esperanza porque hacen un gran trabajo o sea que pero bueno sí nuestra idea sí es practicar globalmente con todos las especificidades de finalización desde el lado Diego Pello para Tulele hay todo partido se sube aquí con la que ha sido frente en prácticamente 15 minutos y un buen sponsor son los dos con la pachucal uno terminando reportando y se fue 4 o 13 partido y el día de hoy lo ganas me gustaría preguntarte ¿quién aprendiste de aquel partido? y sobre todo si Atlas ya sabe cómo manejar el sur duelo porque se va al frente y el torneo pasado le dieron muchas veces la vuelta pero hoy cuando estuvo con 10 futbolistas Pachuca hubo un lazo en donde Pachuca lo transicionaba muy bien y parece que le podía hacer daño primero de todo lo que agarramos de análisis es que por haber perdido ese partido del campeonato anterior jamás cambiar la idea de ir al frente aunque sea un equipo que realmente es admirable con un grandísimo entrenador que lleva mucho tiempo con ellos son campeones de la CONCAC Champions casi nada han estado hasta instancias finales pero no cambiar esa idea de ir al frente de saber que con Pachuca corres riesgos porque ellos son muy agresivos y que va a ser un partido con ideas similares parecidas pero sí organizarnos un poquito más cuando una vez que hemos quiero decir cuando hemos conseguido eso creo que hemos defendido también un poco mejor con el balón hemos tenido más la pelota si bien en algunos momentos hemos arriesgado tal vez por demás y nos hemos descompensado un poquito y como usted bien dice estoy de acuerdo ha habido a veces algunas distancias entre nuestros centrales y nuestros laterales que ellos tienen muy buenos jugadores Pachuca es muy bueno en transición tiene jugadores muy rápidos como sabéis Rondón además ha entrado en la segunda parte que tiene que para las transiciones es sensacional y bueno la verdad que ahí nos han podido hacer daño pero tampoco queríamos tener a los laterales encorsetados porque queríamos ir a buscar el tercero no ha llegado el tercero pero gracias a Dios tampoco nos han metido ellos ningún gol y es importante también la portería cero pero yo creo que lo que hemos aprendido es el no cambiar la idea seguir yendo al frente pero sí que cuando tengamos el marcador a favor tener un poquito más de frialdad y defender un poco más con la pelota y estar más compactos y cuando estemos bien volver a atacar y volver a presionar Entendiendo lo que nos decías sobre la importancia que tiene contar con todos o hacer que todos tienen para el mismo lado o para el mismo nivel quiero preguntarte con un jugador de pesca porque básicamente y analizándolo casi es un mérito justo de la posición que le encontraste o a ver el jugador de Edgar Sandíbal que era un gran partido que después no practicar con él porque se desempeñe en otro puesto a lo que quizás antes hacían y ahora con otro jugador para el equipo Bueno, sí estoy de acuerdo con usted y me alegro que se subraye la actuación de Zaldíbar porque hoy la verdad que ha estado muy bien tácticamente ha estado muy bien cuando ha subido al ataque es un jugador muy ganador muy ganador muy completo que se entiende bien con su compañero de banda juegue con quien juegue y que después obviamente es muy bravo y en el uno contra uno es muy incisivo muy constante y yo tengo mucha seguridad en él ¿no? Ahora bien en esta liga los laterales es complicado es complicado porque todos los equipos tienen extremos muy buenos en esta liga los extremos son de alto nivel y los laterales no hay lateral que en esta liga no sufra ¿no? Entonces en ese sentido obviamente no es tarea fácil la de Zaldíbar pero le felicito al jugador lo da absolutamente todo y luego la verdad que cuando ha entrado Badi Aguirre ha entendido muy bien el partido ha entrado muy bien y bueno como dije ellos van a tener la competencia para dicha posición y lo que nos inspiró para ponerle en esa posición es bueno es su constancia y que en los entrenamientos hemos probado yo ya dije que había que sacar el mejor rendimiento de cada jugador del plantel y en ese caso vimos que Zaldíbar nos podía aportar mucho en esa posición él cuando cuando le explica las cosas y le enseña la dirección va al frente no se queda en medias él va al frente es un jugador muy competitivo y bueno la verdad que lo ha hecho bien y tiene que seguir mejorando obviamente como todos su próximo rival su técnico André Yardine cuestionaba la forma del calendario de la Liga MX para ustedes ventaja tener un día más contra la América en este caso para la fecha doble yo creo que no yo creo que no porque porque bueno nos toca nos toca viajar y y bueno al final un día arriba ojo por supuesto que siempre deseas tener un día pero al final el calendario es justo para todos si nos ponemos a mirar todas las fechas al final del campeonato y exactamente igual hay un equipo que ha tenido menos descanso en las seguidillas pues bueno sería una cosa analizar puntualmente pero creo que en la suma y resta al final del campeonato todos jugamos un partido cada cada dos días y otras veces nos toca jugar cada tres en esta seguidilla a nosotros después nos nos toca también jugar de inmediato y bueno yo creo que obviamente respeto totalmente las opiniones de cualquier técnico o sea yo ahí ni entro ni salgo además un técnico que respeto mucho pero pero bueno no creo que se vaya a notar tanto para nada y además creo que tienen también un plantel muy potente para suplir cualquier cansancio y nosotros también tendremos que mirar el plantel para hacer las rotaciones que tengamos que hacer agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación por acompañarnos en esta conferencia de prensa y a nuestro director técnico que nos vemos en el video de la tarde que nos vemos en el video donde nos vemos en el video Gracias.